¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un delicioso postre con solo tres ingredientes. En un bol agregaré 250 gramos de nata montada. Batiré bien hasta alcanzar esa consistencia. A continuación voy a ir agregando 600 gramos de dulce de leche de forma gradual. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios de qué ciudad nos miras para poder enviarte un gran abrazo. El abrazo especial de hoy es para Matlenka Barriga de Ecuador. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Yo reservaré esta crema. Con ayuda de una cuchara haré unas marcas con el dulce de leche en el bol, solo para decorar. Y voy a poner una capa de crema en el fondo y esparcirla bien. Ahora voy a hacer una capa de galletas. Continuaré alternando una capa de crema y un lecho de galletas hasta que se termine nuestra crema. Este postre lleva solo tres ingredientes. Es muy fácil y rápido de hacer. Además de muy bonito y delicioso. Hazlo en casa. Seguro que a todos les encantará. Lo llevaré al frigorífico durante tres horas para que nuestro postre esté bien frío. Y nuestro postre está listo. Voy a poner un poco de galleta triturada encima del postre para que se vea aún más bonito. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.